Hola, soy Kiren Miret, comandante en jefe de Niñonautas, ese espacio en el que les explicamos absolutamente todo. Y además de ser comandante en jefe de Niñonautas, soy la mamá de esta asquerosa enciclopedia publicada por Planeta, que salió el año pasado y era un libro, eso es un libro, lleno de asquerosidades, desde las más más guarras hasta unas un poco más conservadoras. Y este libro le sigue este siguiente libro, que es la Tenebrosa Enciclopedia. En este libro hablo de todas aquellas cosas que a mí en lo personal me dan mucho miedo o me lo dieron en algún momento, y estoy segura de que ustedes se van a sentir identificados con él. Van a encontrarse cosas como los fantasmas, que sí que dan miedo, o las momias, que son, ya verán ustedes, porque hay momias de todos tipos. Hay momias que resultan de la mera casualidad y hay momias que se convierten en momias porque alguien lo planeó así. Se encontrarán festividades mexicanas que no sabían que eran mexicanas, o se encontrarán algún tipo de festividad de brujas en Alemania, por ejemplo. Van a encontrarse unas ilustraciones espectaculares del chileno Alberto Montt, que no solo lo hizo la primera, sino que lo volvió a hacer ahora en la Tenebrosa Enciclopedia. Y hablamos, por ejemplo, en la CH del chamuco, que estoy segura que conocen porque es el diablo, o satán, o satanás. Se van a encontrar también a los espejos. ¿Y qué tienen de Tenebrosos los espejos? Bueno, para eso hay que echarle un ojo a la Tenebrosa Enciclopedias.